Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar de los vehículos más locos de Mad Max, furia en la carretera que salen a subasta, bueno, como sabemos desde el famoso Falcon Coupé manejado por Max hasta el colosal Duft Wagon con sus altavoces, la lista con estos vehículos posapocalípticos en venta merecen un vistazo y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, para muchos la película Mad Max, furia en la carretera y ni más ni menos que una de las mejores películas de acción de la historia y es que la obra de George Myler y la última entrega de la famosa saga posapocalíptica era todo un espectáculo habitual que sobre todo y para gusto de los amantes del mundo, como yo por ejemplo estaba principalmente protagonizada por sus locos coches, bueno, uno de unos vehículos de los más variados en tamaño y forma que ahora saldrán a subasta y no se habla solamente de los vehículos más manejables sino también de los colosos más locos y llamantes de la cinta, al fin y al cabo, en este film, todas las máquinas utilizadas serán bastante reales y es que la lista de vehículos en venta lanzada por Lice Auctioners incluye grandes estrellas de la cinta como el Gigahorse, un par de Chevrolet Coupe Deville, profulsado por un par de bloques tipo V8 y el famoso Falcon Coupe 1973 del protagonista Max, está armado con un doble bloque tipo V8. Sin embargo, la verdadera joya de la corona que protagoniza esta noticia es el Dufagon, llamado así por el zumbido de la multitud de altavoces que incorpora por prácticamente todos los rincones del vehículo, una especie de escenario rodante que la película poseía un guitarrista cuyo instrumento era capaz incluso de tirar llamas, como todos lo oyen, no se sabe si es que viene incluida también con el vehículo, sea como sea, y otras famosas máquinas de la saga Max Max, se van a subastar dentro de unos 13 días para el próximo día, domingo 26 de septiembre, y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao.